Es hora de cambiar nuestra forma de pensar Es hora de cambiar nuestra forma de actuar Respeten el paso del peatón y cada señalización Respeten la luz roja y no hagan lo que les antoja Respeten el paso del peatón y cada señalización Respeten la luz roja y no hagan lo que les antoja Los casos de muerte ya son más de mil Velocidad de excesiva invasión de carril Embarrancamiento, choque y vuelco campana Y el autor un conductor que hace lo que le da la gana Cuando está en el volante colocando en peligro constante la vida De cada habitante como si ella no valiera nada Por eso yo no me quedo con la boca cerrada A diario los analizo y los veo De camino al trabajo en su auto dando un paseo Y la verdad se ve muy feo Que teniendo brevet no usen luces de parqueo Ni el cinturón de seguridad Y dentro de la ciudad exceden el límite de velocidad Algunos conductores peligrosos que piensan que protagonizan Rápidos y furiosos respeten el paso del peatón Y cada señalización respeten la luz roja Y no hagan lo que les antoja Respeten el paso del peatón Y cada señalización respeten la luz roja Y no hagan lo que les antoja Es hora de cambiar Nuestra forma de pensar Es hora de cambiar Nuestra forma de actuar Es hora de cambiar Nuestra forma de pensar Es hora de cambiar Nuestra forma de actuar Transporte público y particular Entiendan que es peligroso usar el celular Mientras uno está concentrado y conduce Ese aparato mejor usted no lo use No ocasione un nuevo accidente Por mirar a todos lados Y olvidarse de mirar al frente Y en un cerrar de ojos ocurre una desgracia Aquí o en Asia Por una mala gracia Bloqueos y trancaderas Todo eso estresa Pero no es excusa de conducir con cerveza En la cabeza Y mujer al volante no es el peligro constante Lo peligroso es un ignorante En el volante Y yo reclamo todo el mal servicio De algunos transportistas públicos Que hacen más oficio Hacen su trameaje Nos tratan de manera salvaje Y así nos suben el pasaje Respeten el paso del peatón Y cada señalización Respeten la luz roja Y no hagan lo que les antoja Respeten el paso del peatón Y cada señalización Respeten la luz roja Y no hagan lo que les antoja Es urbano Rap oliviano El que tiene más notas musicales que un piano Gracias Muy bien ¿Cómo estás? ¿Vamos? Dos Tres Sí pues Estrenando Luz roja Qué linda canción Viene en el compilado Hip Hop en mi barrio Porque sale En una unión Que Te he visto cantando En el primer Hip Hop en mi barrio Querido ¿Cómo te has sentido Echo En este movimiento Que lo organiza La OCRU A la cabeza de Zdenka Y que nos ha llevado Pues distintos lugares Hacer Hip Hop en vivo También estabas en el Teleférico Rojo Cerrando el evento Con una grabación En el estudio ¿Cómo te has sentido Hermano? Compartiendo Conociendo Viviendo Y entregando tu arte La verdad Me siento muy contento De haber formado parte De Hip Hop en mi barrio Y de haber compartido Diferentes escenarios En lugares Estoy muy contento de ello Por haber Mandado los mensajes Que quería mandar A los compañeros A las personas Que venían a vernos Me siento muy feliz por ello Me encanta la situación Ahí mi querido Jorge Tienes un Un archivo Que dice Acapella Jason Chambichura Fue el ganador Del último Encuentro Ahí cerrando Con broche de oro Para entrar A grabar esta canción Pues Jason Creo que le escribió Con mucho amor Mucho corazón No sé si te recuerdas De él Pero ahora lo vamos a escuchar En ese momento En el que nos dejó A todos boca abiertos Si lo tienes Jorge Vamos a pincharlo Estamos preparados Para salir al aire Con Hip Hop En mi barrio 2016 Esto estará grabado En ese disco También en el tema Deca urbano Y vámonos pues Escuchando Esa interpretación Que vendría a ser Una capela Raperístico Made in La Paz Por Jason Chambichura Ganador Del último Encuentro Taller De Hip Hop En mi barrio Que es un proyecto Que trata De llevar El Hip Hop Lejos de las discotecas Lejos de los ambientes Nocivos Porque prácticamente Ves que yo voy a tocar A una discoteca Termino Ebrio Borracho Porque los amigos Nos invitan Una cantidad De alcohol Que prefiero ya no ir A los eventos De noche Y Hip Hop En mi barrio Sirvió para conocer Mucha nueva gente Encontrarse con ustedes Hermanos Ahí a la luz del sol Y tratar de documentar Un buen material Que a la poste Será Pues Histórico De por ahí Nunca más nos volveremos A ver las jetas Algunos amigos Y estará grabado Ese momento mágico De estar en los teleféricos De estar en Chaski Estar en Villa Fátima Y haciendo Hip Hop Que es lo que más nos gusta Este hermano es Jason Chambichura Disfrútenlo en Hip Hop Ball Algo exclusivo Algo que nadie ha escuchado Y su lírica pues Es una capela fenomenal Para todos los que están Haciendo rap Y no tienen instrumentales Sepan que no las necesitan Porque es suficiente Tener una buena poesía O no a mi eco urbano Si la verdad Si la verdad La poesía es lo más importante No es Instrumental en realidad Solo te maquilla Pero el contenido Es lo que es más valio Lo que sale de adentro Soltado mi querido Jorge Que suene En Hip Hop Ball Es lo que sale de adentro No es lo que sale de adentro Gracias.